Ligera gaviota Es eso que vuela A través del mar Ligera gaviosa Con tirados en mi pasión Vengan a pescar en las aguas de mi corazón Ligera gaviota de plumaje blanco y negro Sujeta los pescados con tu pico dorado Alimenta a tus crías hambrientas Te reclaman por el regreso de sus padres Ligera gaviota Te precipitas contra el agua Tu cráneo fuerte Te permite soportar el impacto Que para otros sería mortal Conoces bien las migraciones De bajos de peces Conoces bien el tiempo La estación Que no hay abundancia A pesar de no vivir Debajo del agua Pareces Tener conocimiento de las corretes marinas Y de esas varias sesiones Eres capaz De saber En donde exactamente Métete el inmenso Osea no se encuentra Un festín de túnez Salvinas Salvinas Lo que sea Gracias a gaviota Despega tus alas Con plumas impremiables Prepárate Para cazar Orienta Desembarcaciones Y a sus tripulantes Y a los viajeros alerta a los Naufragios Almitas Almitas De volar en los cielos Podemos saber Que esta cerca La tierra Pues aunque pertenezcas al mar Tiene rayos todos Dentro de tu hogar Se encuentra en la costa Y naces creces De avarias y anidas Hermosa gaviota Conduce mi amor Hasta mi Desde el mar adentro Sé que regresas De tierras lejanas Para verme Llevar este mensaje Y entregárselo En alta mar Te respiro aquí Tierra mirando al horizonte Sorte gaviota Suga los cielos De mi conciencia Para que dejes tú Más que en ella Inmigra siempre a la tierra De mi subconsciente Para que sea capaz De discernir Que lo que realmente Necesito para vivir Tierra 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 Los viajeros Que alerta A los naufragios Tierra 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 Tierra